Los senadores del Pacto Histórico podrían salir del Congreso por demandas. Historia de reacción judicial del espectador. Se trata de los senadores Winston Arias y Marta Peralta. Ambos fueron demandados ante el Consejo de Estado por el director del Centro Democrático, quien busca que pierda su investidura. El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chusfit, solicitó la pérdida de investidura en los senadores del Pacto Histórico Marta Peralta y Winston Arias por supuestamente, haber violado el régimen de conflictos de interés, tras no declarar su impedimento para participar en el debate al Proyecto de Reforma a la Salud. Las demandas por pérdida de investidura fueron presentadas y admitidas en el Consejo de Estado. El Centro Democrático argumentó que sus demandas que los senadores Arias y Peralta recibieron financiación mediante crédito de la Sociedad Aérea de Ibagué , la cual podía además fungir como institución prestadoras de servicios de salud . A pesar de supuestamente tener conocimiento de eso, dice el partido de oposición, ninguno de los congresistas demandados declaró su impedimento para discutir la reforma a la salud. Al contrario, señala el Centro Democrático, participaron tanto en el debate como en la votación de ese proyecto de ley que pretendía hacer giros directos a las IPS y no a las EPS, situación que constituye un beneficio directo para la sociedad que financió la campaña a los senadores del Pacto Histórico. En el caso de Marta Peralta señala la demanda, para su campaña al Senado de la República en 2022, recibió un aporte vía crédito por parte de la Sociedad Aérea Ibagué S.A.S.S. S.A.D. por $60.782.337.000. Demanda contra Marta Peralta Asimismo, la demanda señala que Manuel Julián Molina Pérez, conyugado de Peralta, es el representante legal de la empresa Farmacia 13 de mayo S.A.S., cuyo objeto social es la distribución y venta de productos o especialidades farmacéuticas. Y aún así, resalta el Centro Democrático. Ella participó en los debates a la reforma a la salud sin declarar conflicto de intereses. En el caso de Bolsonaro, el documento presentado al Consejo de Estado resalta que para su campaña al Senado de la República en 2022, recibió un aporte vía crédito por parte de la Sociedad Aérea Ibagué por $60.782.337.000.